Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy, pues bueno, vamos a hacer este vídeo porque creo que, bueno, está relacionado evidentemente con Dokkan Battle Es una actualización que deberíamos tener dentro de poquito, en los siguientes meses estuvieron avisando, la próxima actualización deberíamos de tener lo que es el idioma de español Ya la han metido en Legend, la han puesto en Legend, había una actualización bastante interesante en cuanto, bueno, tema de diseño, han cambiado un poquito el tema de la interfaz, algunas cositas han mejorado El tema del juego en español, como está el tema del aniversario dentro de poquito, el cuarto aniversario, y está junto pegado también con Dokkan Battle Dokkan Battle el aniversario, ya sabes que es en julio, pues bueno, yo creo que es interesante verlo en este vídeo, un poquito para ver como serían para nosotros las traducciones en Dokkan Battle Evidentemente debería ser, yo creo que prácticamente igual, debería ser igual Pero bueno, vamos a comentarlo un poquito porque sigue siguiendo bastante revuelo por, tanto por Twitter, tanto por un lado como por otro, así que hay algunas traducciones que me echan para atrás No estoy acostumbrado a verlo así al español, siempre de verlo en inglés, evidentemente, de verlo todo en japonés y demás, pues me echa un poquito para atrás Pero vamos a comentarlo, ya sabéis que en este caso, pues con la llegada de la celebración que tenemos del Dual Dokkan Fest que tuvimos Tanto en esta celebración como el R de la parte 2, el R de la parte 2 de este Goku Gohan, que este Goku Gohan, pues lo anunciaron en la carta del productor En la cuenta oficial de Twitter de la versión global, pero en este caso estuvieron hablando varias cosas Y lo que tenemos por aquí, que esto ya lo comentaron, en el Games Tour Battle Hour y demás, creo que fue en marzo por ahí cuando estuvieron diciendo cosas No recuerdo exactamente, pero bueno, fue un evento, un evento de varias cosas, bueno, varias cosas De bastantes cosas de Dragon Ball, de tema Dogan Battle, de Super Dragon Ball Hero, de Legends, de Fighter, muchísimas cosas relacionadas con los eventos En este caso de Dragon Ball y demás, de juegos y de muchísimas cosas, ¿no? El turno en este siendo el tema del idioma, de español y alemán, y en este caso, pues la carta del productor que tuvimos el, pues, mayo, evidentemente Pues enseñando el nuevo LR, tema de alemán y español, pues bueno, que en este caso, como decía por aquí, los nuevos idiomas Estarán disponibles los siguientes meses, la siguiente actualización, pues la siguiente actualización Perdón, que no venga a nosotros de Dogan Battle, deberíamos tener el idioma de español Sí, viéndolo un poquito por Legends, que ya sabéis que en este caso, pues bueno, estamos dando un poquito de caña Porque está el aniversario, quiero tirar Summon, quiero traer más contenido de Legends y demás Y ahí, pues, directo, pues, estuvimos haciendo algo de Legends y demás Pues han tenido, en este caso, el mantenimiento Un mantenimiento donde, pues bueno, está generando bastante, no polémica, sino diversidad de opiniones De vez en cuando, pues, el tema de las traducciones y demás Está habiendo, pues, algunos de los compañeros, tanto Dave como Simmons y tal Que están comentando algunas cosillas Y quiero comentarlas por aquí y, pues, aclarar algunas cosillas, ¿vale? Que sí que a mí, al principio, me ha chocado verlo así, de esa manera, el tema de las traducciones Pero bueno, en cierta parte vamos a ver de dónde previene todo esto Y vamos a verlo, comentarlo por aquí, porque es interesante Yo creo que, en este caso, pues, de cara a Dogan Battle porque está relacionado Vamos a tener la misma traducción en el juego, ¿no? La misma traducción me refiero, en este caso, que vamos a tener en español Como digo, aquí, en este caso, pues, Dave pone por aquí lo de Super Guerrero Esto es Super Guerrero, no es porque la hayan traducido como tal de Super Saiyajin O Super Saiyan De la... en este caso, como lo hicieron en su momento, de Super Guerrero Sino simplemente esto es un tag Que en este caso se refiere por aquí, lo especifica Pro Digital Ahora aquí un saludo también a Pro Digital De Super Guerrero, ¿vale? Esto del tag, para que comprendáis vosotros un poquito Pues es como si nos vamos a una categoría Pues a la categoría de esto que pertenece y demás Pues se refiere a eso, ¿vale? En este caso, a Super Guerrero Que no sé si será el mismo... No sé si tendremos aquí algún enlace por aquí Perdónar De Dogan Battle, de Link Pero bueno, simplemente la traducción como tal está bien, ¿vale? La han traducido bien O sea, no hay ningún tipo de problema Luego, alguna cosita aquí interesante Que vamos a seguir viendo por aquí Sí que en este caso Pues sería un poquito La traducción como tal choca bastante Yo creo que no está del todo bien traducido Que Gil que comenta por aquí De que tiene toda la razón del mundo Evidentemente Lo vais a ver a continuación Que esto igual lo pondrán en Dogan Battle Evidentemente Pondrán en Dogan si en algún lado Un texto que no está traducido más Pues pondrán algún email Para, pues bueno No llegar a esas quejas Sino pues Para mejorar en este caso Esas traducciones O si suena ese texto Pues raro, ¿no? Al leerlo Comenta por aquí Pues un poquito Pues esto Bueno, lo más criminal Ojalá que Como he comentado Él va a subir un vídeo y demás Si queréis echarle un vistacillo Porque son los que más El tema de Legend Entiende más De y Simons Que le dan bastante más caña Pongo una encuesta Con hispaniohablantes Para venir Y creadores de contenido Pues para mejorar esto Evidentemente, ¿no? El hecho Pues la traducción está un poquito De aquí A ver, han liberado luchas extras Y juegan muchas veces Una a batallas La traducción como tal Como tal Está aquí un poco chocante Es chocante, ¿no? Luego, bueno, aquí Algunas que sin más ¿No? Estos creo que son Tags que tiene O temas de los superattacks Que no recuerdo exactamente Te he retrasado el pescocho En un tris Esto lo vamos a ver Dentro del juego Pero hay algunas traducciones Que se echan un poquito Para atrás En cuanto Son chocantes y demás ¿No? Pero bueno Lo general Por lo que estaba viendo El resto de traducciones Bastante bien De como me lo esperaba A peor Pero bueno El hecho de aquí Lo que más me choca Que lo podéis ver por aquí Saiyan mixto Que bueno Se puede llegar a entender Como Saiyan mixto Pues la unión De entre un humano Y un Saiyan En este caso un Saiyan Sí que podéis chocar un poquito Sí que podrían haberlo hecho De tal manera Que podría hacer En este caso Como Pues bueno Lo podrían haber puesto De esta manera Casualmente tenemos por aquí El hecho de De Gohan ¿Vale? Que pues Es Ibrisayan ¿No? Evidentemente Si vamos por aquí Es Ibrisayan Podría haber puesto la traducción Como Saiyan híbrido Pero bueno Saiyan mixto Es que no Me choca un poco El tema de traducción Pero bueno Ya os digo Lo de menos Después también Lo de Saiyan Super Saiyan Y demás Que esto lo vamos a ver A continuación Esto por aquí En Latinoamérica Bueno Lo está buscando por Google Y demás Pero En la serie ¿Vale? Porque está viendo un poquito El tema de los doblajes Aquí dice Super Saiyan En japonés O sea Es que está bien dicho No está mal El tema de la traducción Ni mucho menos Está mal ¿Vale? Aquí lo podemos ver Incluso por En este caso Por la Wikipedia Y demás Buscándolo un poquito La traducción El tema de Saiyan El tema como en japonés El tema O sea Está bien dicho O sea Saiyan Super Saiyan Está bien dicho No hay ningún tipo de problema En esa traducción Gente Luego sí que hay algunas cositas Que Me echa un poquito Para atrás El tema de la traducción Se me hace como raro El texto Y demás Aquí Trun se lo ha puesto Una captura y demás Cadena de color rosa Que creo que esto es No sé si es alguna La habilidad exclusiva De la misma De Black Que la han puesto Como Goku oscuro La traducción ¿Vale? Del personaje Pero bueno Sin más Cadena de testadora Que creo que esto es El Raiz Se me hace un poquito raro El hecho de la traducción Como tal Pero bueno Después hay otra cosita interesante Comenta por aquí Aquí si veis el vídeo Pues bueno Simplemente Un saludito para todos vosotros Y nada Simplemente comentar Lo que De hecho de la traducción De cómo está Y lo que vamos a tener Evidentemente Nosotros en Legends En Dokkan Battle También ¿No? Como os digo Aquí lo que ha puesto Esto del hecho de Seripa Y Toma Que esto sería En el caso del nombre Como tal De Towa Y Facha Que es cierto Que están bien ¿Vale gente? Esto no es Que estalle malamente La traducción Lo he puesto por aquí Decimos Que bueno Son los nombres originales Y lo que pasa Que estamos Como dice por aquí Estamos acostumbrados Pues el tema de Americanadas Y el tema De cambiar el nombre Pero mirándolo un poquito Por aquí gente Está bien traducido ¿Vale? Está bien traducido Lo vamos a ver por aquí Porque lo tenía Toma De hecho ¿Vale? Este es uno de los De los Nombres que tiene Que es la traducción Pues bueno Otro de los otros nombres Que tiene sería Tora Empezamos por aquí Tenía pues El traductor Es como tal Toma ¿Vale? Como suena Después podemos ver por aquí Otro de los nombres Que sería pues El de Seripa Que en este caso Sería este por aquí Que sería la de Facha Que tenía otro de los nombres Evidentemente Si vamos Al hecho de la traducción ¿Vale? Vamos por aquí La traducción Es igual La misma traducción ¿Vale? Y el resto de Pues del escuadrón De Timbardo Pues igual Totepo Que en este caso Es Chouges Creo Bueno este es Borgos ¿Vale? La traducción como tal Pero es Borgo Pero se llama así de esa manera Y Van Pukin Que sería Me hace muy raro Pues sería Chouges ¿Vale? Sigue cierto Pues que puede echar un poquito En cuanto al tema Para atrás Las traducciones Pero como tal Están bien Para que entiendas Que están bien Las traducciones Algunas que sí Que están Tienen errores Evidentemente Y para eso Pues como han puesto Y como pondrán En Dokkan Battle Pues supongo Que nos pondrán Evidentemente Como no sé por aquí ¿No? Agradecemos el apoyo Constante Si te sientes O te das cuenta Que algún texto Suena raro O es difícil de comprender Rogamos ponerse en contacto O sea Por aquí Se puede mandar un email Igual que lo harán En Dokkan Battle Supongo A las horas De las traducciones De como lo pondrán En español Pues lo harán igual ¿Vale? Pero bueno Sí que es cierto Que me ha chocado un poquito Hasta que Estás llegando a mirar Todo y demás Y tiene sentido Algunas de las traducciones Algunas sí que suenan Muy raras Algunas que están Pues traducciones Pues de aquella manera ¿No? Si veis alguna Que no tiene sentido Pues de los que jugáis En Legend Y demás De que no tiene sentido Y demás De la traducción original Pues me lo podéis dejar Porque me entero Simplemente es un vídeo Para donde todos participemos Para que dejéis vuestras opiniones De lo que pensáis Sobre todo esto Y vamos a chequear Dentro del juego Un poquito Para ver como se ve Y básicamente Es que va a ser muy similar Yo creo que va a ser igual De Legends a Dokkan No va a haber Verán cambios Sinceramente Bueno estamos dentro Del juego de Legends ¿Vale? Y evidentemente Pues este tipo de vídeos Lo hago como estaba comentando Porque está relacionado Con Dokkan ¿Vale? El tema del mismo idioma Y vamos a cantar Lo mismo Pero aquí no veo nada En cuanto raro El tema de la traducción Bien Si que es cierto Pues puede chocar A la hora de estar Jugando tanto tiempo En inglés O el tema de japonés Puede chocar un poco Pues como suena Como se ven Los nombres ¿No? Las traducciones Tema de menú por aquí Aventuras Eventos Vamos a ver un poquito Las traducciones Descargando Vale Perfecto Ya digo Lo podéis dejar vosotros Por comentario Colesión de fragmentos Vamos a echar un combate Consigue Xenis Lucha extra Porque esto Porque lo han puesto Así No es que esté mal Es que está cortado ¿Vale? Del propio inglés O sea que no es que esté mal Eso Del tema de los nombres Como lo han puesto De los distintos Del potencial oculto Que se ve como El potencial oculto ¿No? Historia original El terrible androide 20 El terrible androide 20 El terrible androide 19 Napa El sanguinario Ataca En cuanto a traducciones Si puedes chocar un poco El hecho de De como no sonaba antes Y como se ve ahora ¿Vale? Un tridimensional Senkai No veo Cono cristales A ver Vamos a ver Otra cosita por aquí Invocaciones Esto está bien Sumos Invocación múltiple Esto está bien No tiene ningún problema Tickets Han puesto crossover Hasta 100 invocaciones gratis No hay ningún problema En eso Y luego pues Vamos a ir Al jugador Con otro jugador Al tema de los mensajes Que se suelen Pues bueno El hecho de Decir Bueno Algún mensajito Cuando se termina la pelea Además Este mismo por ejemplo Vamos a ver Mensajes A ver De los que tengo No lo veo para nada Que esté del todo mal Esto sí que me suena Un poquito raro Lo de buena lucha Sería buen combate ¿No? Como tal ¿No? La traducción Así que hay ciertas cosas Que sí que Se podrían ajustar un poquito Buen combate Buen Buen equipo Buena habilidad Eso sí ¿No? Esto sería Un buen Buen equipo Buena formación Sería en este caso El equipo que llevas ¿No? Buen equipo Buen Buen combate En este caso Sería la traducción Pero bueno Hay cositas Algunas cositas Que se podrían En cuanto A mejorar Tratar de ver Sobre todo esto Para el tema de Dokkan Vamos a ver Este personaje A ver Si podemos ver por aquí Ver detalles El tema de los Vamos a ver Universo rival Bueno La saga del universo Sí Universo 11 Enemigo gigantesco Que la traducción como tal Está bien Y no sé si está por aquí El hecho de Del Goku oscuro Para que veáis la traducción Que se me hace muy raro Sinceramente Goku oscuro ¿Vale? Se me hace muy raro Me choca mucho Esa traducción Sinceramente Saiyajin Futuro Energía divina Super Saiyajin Rosa Enemigo gigantesco Arco del Trunks del futuro Super Está bien Destrezas Danza cortante Rebanador Violento Vivino Es que Hay alguna Sí que Del hecho de estar Construyendo siempre En games Se me hace Muy raro ¿No? Pero bueno Evolución hermosa Hora de la purga Bueno Os dejaros vosotros Por comentarios Creo que no vamos a extender Nada más Simplemente un vídeo Curioso En cuanto a detalles De De lo de Legends De lo que nos espera Evidentemente Yo creo que esto Pondré de título Esto es lo que nos espera En Toca Legends traducido Ya en español Y lo dejaremos así Para que vosotros Opinéis un poquito Y pues bueno Dejáis vuestros comentarios De lo que pensáis Y demás Poco más que añadiros Gente Si os gustó el vídeo Dejadme un me gusta Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós gente